¡Fuerte el aplauso para los discursos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Ídolas! ¡Las amamos! ¡Genial! Es como que le hubiesen cobrado el chingue ya. ¿Cuántas fallidades? ¡Mamá la hoja! ¡Todo falso! ¿Por qué tan amargo? Ahí está. Preguntas a Jocas, dale. ¡Claro! ¿No deberías estar contento? Yo estoy feliz que estén ustedes felices. Yo miro bastante el programa. Lo de entrada de cámara es todo falso. Es un personaje que tiene. Para mí es que te falta amor ahí en la vuelta. ¡Uuuh! Te lo dijo. Bueno, vos conocés bastante. Yo tengo propiedad para hablar de Dios, Jocas. ¡Ven! Y decís que le falta o le sobra. ¡Uuh! ¡Ay! Le falta, le falta, le todo. No, ¿cómo le sobra, le sobra? A ver, pará. Buen datos. Vamos a arreglar. ¿De qué se trata? No, no, no. Disculpada. Pará, pará, pará. Le sobra a Las Vegas también, le sobra a Las Vegas. Porque pasaron cosas en Las Vegas para mí. ¿Sabes qué te falta, Jocas? ¡Ay! ¡Ay! Y puso tono todavía, no. ¿Qué pasa, vecina? ¡Ojo, Lu! Si le lo ves. Mirá, ahora la vecina contamos. Y al horario, ¿eh? No, no, no. No somos, no. Éramos. Ah, ¿ya te mudaste? Yo me fui. Ah, no me enteré nada. Pa, ¿de dónde? ¿Querés contar? No. No me enteré. Bueno, ¿qué? Te falta color. Te falta color. Mirá. Te falta color. Color, un poco de color. Díaz, díaz. ¡Sacate! ¡Sacate el visto! ¡Sacate el visto! Tiene abajo. Tiene abajo algo. Música de nueve semanas y media porque se va a sacar ropa. Se va a sacar ropa. Contra el paredón. La hacemos nosotros. Solamente le digo una cosa. Ustedes vinieron a vender disculpadas. Ahí estaba leyendo ahora recuerdo. No, vosotros. Lo que digan no importa. No, tenemos cuatro minutos en este bloque. No. Lo van a aprovechar. ¿Por qué te vié tan tan mal? ¡Vamos! Lo van a desaprovechar en mí. A su caramelo. Muy bien, bueno. Lo bueno es que Diego nunca más abre la boca si venimos nosotras. Bueno, hubiese sido bueno que la cerrada en algún momento. De nuevo me la apuesta que es peor. Claro. Qué pesado. Bueno, ¿cómo están estas disculpadas? Y me gustaría saber cómo empieza el espectáculo. Lo único les pido, ¿cómo arrancan? Ah, no, para tenemos un vocero oficial. La que va a hacer la nota es Lucía Rodríguez. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo decidimos nosotras tres. Encima que me dejaron acá en la puta, casi me siento en el piso. No. Ya, vení, Elena, vení. ¿Qué quieren que diga? ¿Cómo arranca el espectáculo? No, 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 no lo ves. Ah, y entonces... Es secreto. Bueno, pero arrancan todas con esta energía. Y arrancamos con una canción todas juntas, vestidas de una manera muy particular. Qué lindo. Y bajando del techo. De capucho. De escaleras. De pétalos de ropa. ¿Con arnés? ¿Con arnés? ¿Con cuerdas? Sí, doble arnés para mí, pero bajamos todas. Escuchá, falta de nido, ¿verdad? Falta de nido. Falta de nido. Obvio. Falta, pero está. Le mandamos un beso grande. Se hizo un retoquecito acá. Ay, muy bien. Para el estreno. Claro. No, está como retocando su poco. Quedamos conchada. Me encanta. Bueno, ¿y cómo va la historia? ¿Qué cuenta? ¿Cómo se dañitos ensayos, por favor? Bueno, ensayos. No, somos serias. No nos la pasamos riéndonos. No, ni ahí. No, somos serias. Pero hay una estructura, hay una idea. Sí, tenemos a Fer y Lombo de director. Pobre Fer. Tenemos la producción de Leti Sorondo y de Joni Corlender. Ay, qué gracia. Voy a dar todos los datos. Tenemos a Natalia. Sí. Fotógrafo, aparte de Joni. Tenemos a Viva Muerta que nos hace la ropa. ¿Muerta Viva? Sí. Primero muere. Viva Muerta Viva. ¿Muerta Viva? Barbie, beso. ¿Qué más? Tenemos a Maquillaje. A Lupén y a... Tenemos yo. A Pao Yeri. Menos el yo. Que salgan ellas. ¿Eh? Sí. Y ustedes se van a matar. Va a estar muy bueno. Es una obra donde cada una va a tener su momento personal, pero también es una obra. O sea, está escrita como con un libreto, ¿no? No es que va a ser tipo... Claro. Como más libre, no, no, no. Va a ser un libretado, tiene un lindo comienzo, tiene música, tiene juegos, tiene diversión, nos vamos a meter mucho con el público y tenemos... No, sorpresa. No se asusten que no van a subir ni nada. No, no, no. No, no. Es el pánico de alguna. No, no. Lo más importante que vamos a hacer, y lo que teníamos que haber hecho hace un montón y que a Jocas va a estar de acuerdo, es que vamos a pedir disculpas, ¿no? Por eso se llama así la obra, vamos a pedir disculpas por... Por todo lo que... Por las inconveniencias. Por todo lo que han hecho. En la vida. ¿Por qué disculpas? Ah, en la vida, claro. Bueno, tres días. Es que todos tenemos algo por qué pedir disculpas. Bueno, la historia es justamente eso. Una de nosotras, no voy a decir quién, no voy a dar nombres, nos va a poner frente al público para que pidamos disculpas por todo lo que hemos hecho. Una que siente que no tiene que pedir disculpas. Claro. Y de repente la que más se tiene que disculpar. Es libre de disculpas. Nadie. Sí, se siente como ahí un poco en un... Sí, como en una especie de pedestal. En un pedestal. ¿Sabe por qué? Siente que ella no tiene disculpas. Le mandamos un beso enorme a Denise porque no pudo venir porque se hace una cirugía acá en los ojos y quedó un poco hinchado. Ah, qué bueno. Pero bueno, nada. Y también un poco eso, ¿no? De poner a pensar a la gente, a ver por qué tiene que pedir disculpas. ¿Por qué pediría disculpas? ¿Por qué pedirías disculpas? Ay, pobre. Por tantas cosas no tenemos tiempo. De acá a las 12 no me da el tiempo. No, pero dale. Algo breve. Furgá. Furgá con nosotras. ¿Sentís que deberías pedirle disculpas a alguien, Jocas? Por ser impulsivo a veces. No, no, no. Te perdonamos. Te perdonamos. Te perdonamos. ¿Por qué tendrías que pedir disculpas? Dale, es ahora. No sé, a ver. Capaz que por no haber estado para alguien cuando me necesito. Te disculpamos. Gracias. Te disculpamos. ¿Cómo fue Cháue? Por ser modesto. Te disculpamos. No, no lo disculpo. No, está bien. No lo disculpas. No lo disculpas. ¿Puca? ¿Puca? No lo dice algo de verdad. No lo dice. Júgate. ¿Por qué saber delegar? Te disculpamos. Te disculpamos. Catita, ¿por qué pediría disculpas? Ah, Cata. Ah, y por haberle puesto picante una vez a Coco. Estás re disculpada. Muy bien, está re disculpada. Me haces acuerdo y se me prende fuego. ¿Y se puede decir de alguna de ustedes así? Ah, el 29, el 29 vamos a pedir disculpas. Yo tengo que pedir disculpas y un montón. Ahora, son monólogos divorciados, pero dentro de una historia. Claro, sí. Que tiene que ver. Y tampoco la palabra, no queremos decir como que van a ser monólogos. No. Va a ser muy interactivo. Sí van a tener un momento, pero tampoco es una cosa que digas, van a ser sus rutinas de humor. No, no, no. Es algo que realmente está armando todo Fede Longo, obviamente. Pero ustedes tienen sus aportes también ahí dentro, sí. Sí, sí, sí. Nosotros aportamos todo. Nosotros aportamos. En el marco de D&D al BPS, aportación. Paramos de aportación. Pero ya sea, en un monólogo, en un stand-up o en una obra, tiene un comienzo, hay algo que queremos decir. Y tenemos que buscarlo un cierre. Sí, sí. ¿Qué vienen a decir, de alguna forma? Bueno, pedir disculpas. Básicamente pedir disculpas. Y enseñarle a la gente eso, ¿no? Que vos levantás la mano. No, no queremos enseñarle nada a nadie. Es nada más nuestro aporte a toda la gente que nos siguió, que nos sigue. Y creemos que tenemos cosas interesantes para decir, obviamente, que no tiene que estar en un formato solamente de humor. Claro. A toda esa gente que agotó una función. Dos, dos. Dos. Así dos. Y vamos por la tercera. Pero, no, pero aparte fue un proceso divino que hicimos en este canal. Y estamos muy contentas, estamos muy felices. Y queremos también hacer algo como para seguir unidas. Y tal vez hasta volvemos. O sea, estamos felices de poder hacer en otro formato algo que nos gusta tanto. La cuta de... Perdón. La cuta de Colón fue un formato que las encontró. ¿Ya habían trabajado juntas algunas de ustedes? No. Bueno. Sí, bueno. Algunas habíamos trabajado juntas. No. Nosotras dos. Nosotras dos. Con Denise también. Sí. Y ellas ya habían trabajado. Y con Gijita, de conocerla del carnaval, obviamente. Pero no, todas juntas no. No. ¿Dije también está? Sí. Bueno, un poquito. Un poquito. Pero está. Está, está, está. Está en alguna parte. Claro. ¿Está en gira prevista por el interior o todavía no? Lo que pasa es que las chicas empiezan carnaval dentro de muy poquito y creemos que lo vamos a dejar para marzo del año que viene porque realmente, digo, no van a tener tiempo. Están las tres, tres de nuestras amigas están en Los Muchachos este año, Lu, Leti y Denise. O sea, que entonces esa les va a llevar como. Y Gije estrena Esperando la carroza con la Comedia Nacional. Lindo. Y Lu y yo vamos a estar en la playa. Pasando la gorra. Vamos a estar tomando sol. Las bombachas preciosas. Pasando la gorra. Ahí está. Tomando sol en alguna plaza. Sí, en una ropita. ¿Cómo, cómo, ustedes ven en el público que hay como más aceptación que la mujer pueda hacer comedia, que acepten eso cada vez más? Sí, claro. Nosotros cuando recién empezamos, va, yo recién empecé, vos empezaste porque sos mucho mayor que yo. Ay, ya no. Pero cuando. No, no. La veo que sacan los trapitos para el salto a dos minutos. No, 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 no. Nos amamos, nos amamos. Sí, no, nosotras nos preguntaban pila, ¿te acordás? Teníamos un show que se llamaba Minas y nos preguntaban, ay, ¿puede ir mi marido? ¿Puede ir con un amigo? No sé qué, es rarísimo. Y porque a los hombres no les pasa eso. Cuando hay un grupo de hombres nos preguntan, che, ¿puede ir una mujer? ¿Puede ir mi mujer, mi novia, mi coso? Y ahora sigue pasando, pero menos. Yo creo que sí, que un poco el... Sí, a mí me va cambiando. Cuando recién arranqué hacer stand-up, yo lo cuento en mi show, pero un taxista me preguntó, me dijo, ¿qué estabas haciendo? Yo le dije, no, yo hago shows de humor. Y me miró y me dijo, ¿y la gente se ríe? Me lo preguntó de verdad. Ay, por favor. Pero hace un montón de años. Hermoso. Por suerte también eso ha ido cambiando y ahora es mucho más natural. Y es un poco lo que yo he escuchado decir a Leti mucho, de que si te hago reír no sea por mi género. Te hago reír porque soy graciosa o no soy graciosa. No tiene nada que ver el género en si te causa gracia o no lo que hago. Claro. No sé si la pregunta es si hay un antes y un después en este formato de la culpa de Colón Mujeres, pero sí como que fue algo como que bisagra, ¿no? Porque de repente, lo que vos un poco decías, capaz que no estábamos acostumbrados a ver un formato de mujeres haciendo humor. Sí. La sociedad uruguaya es así. Es que si te pones a pensar, el canal nunca tuvo un formato de solo mujeres haciendo humor. Entonces eso ya habló por sí solo. Siempre en los programas de humor como el central es un hombre. El masculino y aparte el canal nunca había hecho así un programa de humor donde tenía dos elencos. Tuvimos dos años. Sí, yo creo que fue... Yo creo que para cada una fue una experiencia más, creo. No quiero hablar por las demás. Laburan hace muchos años, son muy talentosas. En lo que hacen fue una experiencia más y sobre todo celebrar el hecho de que cinco mujeres después de terminar un producto que fue divino, querramos seguir juntas. Yo creo que también en nuestra vida personal asumada. Sí, sí, habla eso, ¿no? Exacto. Totalmente. Somos muy diferentes y nos queremos muchísimo. Y aparte también en la parte de escritura porque obviamente eso conllevaba otro laburo. No solamente era la hora que estaba el formato al aire. No, esa es una bestia. Una práctica agarramos con el tiempo que era, claro, porque primero te llevaba, lo hablamos un poco, te llevaba mucho tiempo y claro, iban pasando las semanas y después ya lo hacías. Agarraba en la práctica, viste, escribías en el momento, blum, todo lo que te pasaba lo metías en el programa. Claro, sacar humor del árbol. Sí, pero sabés que lo que es increíble es cómo, por ejemplo, de un hashtag, ¿no? Cada una habla lo mismo pero de cosas totalmente distintas. Entonces decís, vos, mirá la cantidad de ramificaciones que puede tener un disparador, ¿no? Y también divino que con el tiempo también te vas empezando a mirar y sacás, ¿no? Claro, ¿por dónde va fulano o por dónde voy yo? Claro, y entonces sabés dónde ayudarla, qué decir, esa cosa de mirarte y sentirte que estás en un equipo, ¿no? Que no estás sola haciendo tu hashtag, estás ahí con ellas. Pero vos que te cambió, muy diferentes entre ustedes, ¿no? Muy, claro. Muy diferentes. Está buenísimo. Y eso hace una combinación espectacular. Exacto. Y desterrar aquello de que las mujeres para trabajar son complicadas y demás. Por favor. Ya quedó totalmente decidido. De verdad que en casi dos años, casi dos años, nunca, nada. Nunca hubo una sola discusión. Sacá los trapitos al sol. Por eso lo digo, pero por nada. Sacá los. Nada. Nos hemos reído, hemos llorado, nos hemos abrazado, hemos salido. Nos hemos pasado de todo. Aparte, no nos olvidemos que este fue un formato que vino a traer risas en un momento jodido a nivel mundial, ¿no? Increíble. Que nosotras ni siquiera sabíamos qué estaba pasando con la gente en la calle. No, pero aparte que había algunas cosas que no daban para reírse, pero bueno, había que meterle el hombro, ¿no? Sí. Y meterle para adelante. La gente lo precisaba, me parece, y también el agradecimiento de las personas. Eso es divino. En la calle o en las redes, la gente nos escribe muchísimo agradeciendo ese humor, diciéndonos que era un momento muy complicado porque era complicado para todos y precisábamos irme por lo menos con una sonrisa a dormir, ¿viste? No, es que seguimos siendo, o sea, para mucha gente, seguimos siendo las colonas permanentemente. Claro. La calle, las colonas, las colonas. Es permanente, ¿viste? Es como una cosa que, bueno, que quedó marcado. Claro, marcó. Y eso ya nos pone muy bien. ¿Cómo se daba esa comunión en el programa? Porque una cosa es hacerlo en una obra, en un teatro, donde tenés al público ahí, acá tenías a nuestros compañeros. ¿Cómo se daba cada programa? Sí, no, se reían de todo. Nos matábamos de risa. Sí. Era un disfrute también. Es muy importante para los que trabajamos acá, y ellos lo saben, están todos mirando para otro lado, pero es muy importante el feedback que te dan mis compañeros. Mira, Cata, Cata está mirando atentamente. No, pero es verdad, vos los necesitás. Creo que nos necesitamos. Nadie es más importante que nadie. Lo que pasa es que tiene nuestro trabajo, que tenemos esa luminosidad del foco y de la cara pública, pero en realidad somos todos importantes. Si el piso estuviese muerto, para nosotras hubiese sido un bajón. Desde Control, las risas de Eduardo, de Tania, Conrado y Rojo, felices con nuestro producto. Guille era muy de reírse. Seba, Seba. Cuando realmente fue el último programa, aquello era por el momento, ¿no? Después al otro día estaba todo divino, pero nos abrazamos con mucha pena porque disfrutábamos mucho del encuentro con todo el equipo, los reidores, mucha gente. Muy lindo, muy divertido, muy lindo y la verdad que es un chico. Yo decía, yo preguntaba, ¿en qué te varió a vos, sobre todo Lu, con respecto a escribir para Lu y a escribir para los personajes? Sí, muchísimo. Para mí el desafío era justamente ser yo, digamos, salir de los personajes que igual los puse un poquito. Sí, obviamente. Pero encontrarme a mí, porque yo primero empecé haciendo stand-up, en un momento hice como Luciana y después me abandoné. Los personajes te fueron comiendo espacios. Me abandoné para los personajes, dije, yo voy a ser personajes, esto me encanta. Claro. Y ahí, bueno, me encontré también, bueno, es hora de ser yo un poco y soltarme. Claro, y descubrir también, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy? Claro, ¿qué quiero contar? ¿Qué quiero decirle? ¿Cuántas veces me tropiezo por día? ¿Cómo sos? Por ejemplo, yo descubrí que me caigo mucho. Claro, descubriste que podés estar más de 10 minutos sin el celular, por ejemplo. Imaginás, claro. No, y está buenísimo también estar acompañada. El equipo es lo más importante, porque para soltarte tenés que tener gente que... Que se tenga. Que se tenga. Acompañanos. Claro. Y a través del humor, ¿cuántas cosas decís de uno, no? Que de repente no te lo atrevería a decir de otra manera, ¿no? Obvio. Aparte, un equipo que arrancaron cinco y hoy son siete de alguna forma, porque el formato original estaba Gije, estaba Manu, ¿no? Sí. Y las incorporaciones, tengo la impresión que vinieron a potenciar eso. Sí, 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 absolutamente. Todos sumó. Claro. Porque cada persona que pasó por el programa, yo siento que sumó, que dejó algo. Y eso además. Además, nosotras arrancamos como con esa también un poco, nosotras, esa cabeza de, bueno, mujeres haciendo humor, ah, es medio como que... Ah, empezamos recagadas. Literal. Diciendo permiso, lo bravo. Terminamos diciendo lo que se nos cantaba. ¿Sabes lo que son las preguntas random? ¿Eh? Ay, no te vas a eliminar. Ese es el joven. Ay, la mano, monona. Ese es el intelectual. 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 Claro. Fue una pregunta. Oye, ¿cómo no va a poner todo lo de... ¿Sabes de lo que no? Sí, sabemos. Random. Pará, arreglada. La cara. Hace preguntas un poco de voteando, Jorge. Sí. Hace preguntas un poco de voteando. ¿Cuál es la más cocorita de todas? Pará, un poquito. Pará. Pará. ¿Te pasa algo o no? Quiero que termine rápido. Es la edad. Es la edad. Vamos a hacer lo siguiente. Pará, pará. ¿La estás pasando mal? No, ni ni que lo que canta bata. Creo que Jocas no durmió bien anoche. ¡Oh! ¿Te acuerdas del Challenge? Yo no sé si se llama Challenge o qué. Que lo han hecho familia, amigos, todo. Que de repente... Te gusta, ¿eh? Te extraño, te extraño. Exactamente. Bastante años. Que preguntan determinadas. ¿Cuál es la más loca, por ejemplo? Y se señalaban. Sí, sí, sí. Bueno. Dos de ustedes vienen y se paran acá. Así la podemos encuadrar a cuatro. Las que quieran. Otra segunda, un poquito más al medio. Ahí está, paradita. Ahí está. Pero señalamos también todos. Claro. Escuchan la pregunta y ahí se señalan. Si soy yo, si... Con sinceridad, ¿eh? A cualquiera. Posta, ¿eh? Ojo cerrado. Ojo cerrado. Arrancamos. Ay, para, ¿quién está? Acá. Chuchuá, chuchuá. No, que estamos con problemas. Vamos a poner un antifaz. ¿Qué antifaz? Ah, ¿qué antifaz? Ah, ¿qué antifaz? Cuenta sobre. Pará. Pará, me tengo que acordar. Acá está Letita. No, no, se pueden mirar, ¿no? Se pueden mirar. Ojos cerrados. Ojos cerrados. No. Eso se le ocurrió a corta. Bueno, tú no se de acuerdo. Pone la obra. No cerré los ojos. No, ojos cerrados. No nos vamos a ver. Bueno, atención. Diego, arrancá. ¿Quién es la más calentona? Ay, me gusta todo. ¿Por qué? Bueno, esa sería. Sí, lo calentona de enojar. Ni siquiera, pero todas le apuntaban a la policía. Y de enojo, de enojo, Mabel, por favor. Ari es fogosa. Claro. ¿Pero por qué? ¿Qué te enoja? Ay, la mierda. Todo. Pero acá nunca me vieron enojar. No, no. No, no. No, después te ibas y nos contabas a nosotros. Claro. No, no. No es de enojarme con ellas. No, tal cual. Claro. Claro, te indignas. Es como intensa. Pero viste que fue al unísono, ¿eh? Pero es de la conversalidad. Pará, ¿vos te señalaste también? Sí, 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 claro. Si todos apuntaron a la policía. Se señaló enojada. Sí. Bueno, usó la pregunta. Lu. Mirá, viene Tauro a recriminar. Pero bueno, sí, Tauro y Ari es mi hijo. Uy, tatita. Lu. Les pregunto cómo jocás. ¿Ah? ¿Quién es la más cocorita? ¿Cocorita? ¿Cocorita? ¿No es lo más? ¿Cocorita? No, cocorita es como que... Pita. ¿Tauro? 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 Sí, guajita, guajita. Ponele que puede ser así igual. Pará, pero ¿puedo cómo recibir un premio? Sí, acá ya atrás. Porque acá también. Sí, Leti, Leti también. Sí, sí, se hace... ¿Cocorita? Bueno, a ver. ¿La peor bailarina? ¿Pah? ¿Pah, Jari? Ay, ¿y yo o...? No se olviden que está... Yo bailo re bien. No, no, no. La peor, no. ¿Cuál es la peor bailarina? Que yo bailo re bien. No, es que de verdad para mí no es la peor bailarina. Yo no puedo jugar a los juegos porque quiero decir todo que no. Ay, no, pero deja la típica. No, la peor bailarina. No, no canta. Ven, vamos a decir... Es Denise. Ahí va. Denise. Denise es la que peor canta. Ahí está, hacen así. Ay, Luciana. Empezó de cantar mucho, Lu. No, no canta. A mí qué querés que cante. Arena y sol. El mar azul. Vamos todos. Conmigo yo. Conmigo yo. ¿Qué cante? Muy bien, muy bien. Confirmado, la que peor canta. Conmigo yo. No, no canta mal, canta distinto. ¡Canta! ¿Ya está? Ya, ya, ya. Bueno, estaba bueno ese solo. De las cuatro, ¿quién es la más coqueta? ¿Coqueta? Creo que sí. Ah, puede ser. No, no. ¿Qué es eso? Pará, pero bueno, a un lado y al otro. O sea que... No, no, se despierta maquillada. Es verdad. Cata sí. Me voy a dar clase de gimnasia y igual me arreglo. Es verdad. Es un poco así. De toda la vida. ¿Estás conmigo? Gracias. Cata, Cata segundo. Se gasta a las nueve de la mañana, Cata, igual es maquillada. Está maquillada. Hasta los hijos maquillan. No, no, es tremendo. La perra. El perro. Todo, todo, todo. La perra. La perra está en el... Ahora la traigo. Te recibe. Igual las líneas son coqueta. Toda maquillada. Es increíble. Una sí, la otra no. ¿Cuál es la más impuntual? Gracias. Ah, no. ¡Bravo! ¡Bravo, Cata! Siempre. Sí, impuntual siempre. Pero sos toda la vida, ¿eh? Pero no llego tarde. No. No soy un penal. Pero llego siempre más tarde. Sí, sí. Es como el... No llego tarde. Pero siempre... No, pero no. Dijiste, no llego tarde, pero soy impuntual. Es rarísimo. Tengo recuerdos. Soy impuntual, pero no soy un penal. Tenemos recuerdos. Recuerdos. Esa conseguía. Nosotros hacíamos una obra. Hacíamos una obra. Hacíamos una obra. Hacíamos una obra que se llama Bajo Terapia, que vuelve. Muy pronto vuelve. Sí, vuelve. Leti y Diego. ¡Bravo! Qué obra divina. Hacíamos... Ella conseguía el Naitilus para ir a ensayar, que le queda a dos cuadras de la casa y llegaba tarde. Era la última. Pero llegaba con la bolsa de bizcochos. Claro. Es generoso. Eso es para dejarle una de arena. Hay comida para su jornada. Claro que sí. Es más, fuimos a ensayar a la casa de Cata el otro día, entré a la casa porque te dejaba la puerta abierta, Cata no estaba. O sea, llegué a la casa, él toma en el timbre y ahí me bañó. Yo también. ¿En serio? Tremendo. Bueno, ¿cuál es la más pachorrienta? La más pachorrienta. Denís, vamos a decir Denís cuando nos sabemos. Yo me dormía en algunos programas, pero porque estaba acá en desayunos también. Ah, pobrecita. No sé si es pachorrienta, pero si es la tanda me dormía. Sí, camina más lento, puede ser. Exacto. La más amarreta. No, somos todos un despilfaro. ¿Usted anda siempre con un billete, el mismo billete? Ah, eso es verdad. Tengo un problema. Yo tengo un billete de 2.000. Entonces, pregunto. ¿Tengo billetes de 2?000. Es un billete de 2.000. Es el mismo siempre. El mismo hace dos años. Que lo tuve dos semanas que no lo pude cambiar. Entonces, yo quería pagar, pero nadie me dejaba porque tenía el billete. Está bien, está bueno. Estuve dos semanas y me dijeron, ay, el billete de 2.000. Pero va con el de 100 dólares ahora. Claro. Y no pago más nada. Ella siempre decía, no, tengo 2.000. Pero yo prefiero pagar, yo se los doy el billete. Nadie me lo quería ni agarrar. Voy con una más, la más generosa. Yo que tengo un billete de 2.000. No, pero Cata siempre, si le decís a Cata, qué lindo vestido, se lo saca y te lo da. Qué lindo vestido, Cata. ¿Te gusta? Ojo, ojo que se lo saca acá, ¿eh? Es como... Es muy generoso. Sí, es como muy generoso. Espera, pero ¿no van a preguntar quién es la mejor persona? No, no, no. ¿Se señalan? Ah, bueno. ¿Quién es la más amada? Leti. ¿Quién es hija única? ¿Quién es la que más pide disculpas? Ah. Ah, la que más pide disculpas. Sí, es verdad. Ay, perdón. Ah, sí, Leti, Leti. Me pasa que hago cualquier... Vamos a hacer las cosas. O sea, Leti. Perdón, te dice perdón. Ay, perdón, no sabía. Ay, qué perdón. Pero es la que más pide disculpas porque la que más macana se manda. No, no. Porque él le pide perdón por todo. No, igual con Lucía somos culposas también. Yo soy culposas. Me quedo pensando que a vos no te importa nada. A mí me... Ay, le iba a decir, estuve a vos. No, no, ahí quedé distraída, en realidad. Es por distraída. No se da cuenta. No, pero yo soy reculposa. Lucia se olvidó. Lo que pasa es que... Claro, me olvido. ¿Cuál es la más hambrienta? Si todo el tiempo tengo hambre. Todas. Yo... Sí, lo que sea. Bueno, Luciana come milanesa con dulce de leche. Me encanta. Sí. No, pero en realidad tendrías que decir hambre de qué. Y ahí se contestan. No, hambre de qué. ¿Qué pasó? No, chico, para juicio ahí, juicio. ¿En la pauta? 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 No, no. Milanesa con dulce de leche. ¿Cómo milanesa con dulce de leche? Es tremendo. Cata, ¿dónde? Es tremendo gourmet. Ay, no le vas a hacer... Es tremendo gourmet. Milanesa con dulce de leche. Es horrible. Milanesa, yo una vez... Bueno, la hija... ¿Cómo llegas a cranear esa combinación? ¿Cómo llegas a decir... ¿Qué te harías? Yo volví... Bajo el efecto del alcohol. Estabas en alguna... Estábamos en Buenos Aires, en la casa de la tía de una amiga. Todo tuve. No es un segundo. Volvimos muy tarde y la tía tenía las milanesas para hacerse al trabajo y el dulce de leche y la habíamos llegado a regarlo nosotros. Entonces, agarré el dulce de leche y las milanesas de la tía y entré a comer eso. Borracha. Claro. Y te comimos el dulce de leche y le llevamos de regalo. Y ahí te quemó la cabeza y esto, ¿qué combinación? Esto queda rico. Dice que quita la resaca. Hay que probarlo. Milanesa es horrible. Bueno, hasta que no lo prueben. Hasta que no lo prueben. Y la más novelera... ¿Quién es? Cata Seguro. No. ¿Qué novelera? ¿No te lo hacíamos hablando? Sí. Ay, de mí. Sí, de mí. Porque todavía tiene esa juventud. No, viste. La inocencia. No llegó ni a los 30, pobrecita. Ella todavía cree que la vida es color pastel. Es una tierna, malo. Y cosalí. Y Gije no dijimos nada de Gijita. No hubo ninguna pregunta. Ah, Gijita es la más calentona también. Ah, claro. Es la más cocorita. Sí. Claro. La más cocorita Gije. ¿Qué tal? Sí, me dicen a mí. La mandás a Gije te soluciona todo. Todo. Bueno, cumplieron. Bien. Bueno, cumplieron. Las preguntas. ¡Bien! 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 Bueno, ¿cuándo son las elecciones? ¿Estamos acá? 29 y 30. Están agotadas. Las primeras, sí. Quedan unos poquitos lugares allá atrás, pero nadie quiere ir allá atrás. Siéntense si quieren. No, vayan atrás, vayan atrás. Vayan las del 5 a full, pero... ¿Viernes 3? Sí. ¿Están agotadas? Viernes 3, no. No, no, no. ¿Viernes 3 qué es? Miércoles 5. Ah, no, viernes 30. Ah, perdón. Viernes 30. Jueves 29. Agotada. Viernes 30. ¿Miernes 5 todavía? Sí, miércoles 5. Ahí se queda. Y nos llamaron pila para ir al interior. Ya vamos a ir, pero tenemos que esperar que las chicas de nuestras estrellas hagan un carnaval excepcional. Y también tenemos ya muchos sponsors, estamos muy contentas, les tengo que agradecer. Va a haber una sorpresa importante. Sí. ¿Van a regalar un auto? Aparecido. Aparecido. Opa. Creo que ustedes... Nos dijeron ellos de hacerlo, ¿eh? Yo creo que ustedes entran www.muy.com.uy y sacan las entraditas. Bueno, pará, sin espolear nada, porque ustedes nos hicieron pedir disculpas a nosotros. ¿Por qué se disculpan? Por ser impuntual. ¿Portual? Porque cuando me tropiezo, me agarro del que esté y lo tiro conmigo. ¡Oh! ¿De ti? Por dormir mucho. ¿Por dormir? Porque soy perfecta, es lo único que voy a hablar. ¿Lu? Yo les voy a pedir disculpas a mis hijos. No. Sí, les voy a pedir perdón. Ya está, no hay arreglo. Les voy a pedir perdón. No. Ya fui. Qué lindo. Bueno, un aplauso. ¡Bien! 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 Ah, ¿cómo fue el trato hecho? ¡Ah! ¡Qué tal!